Bueno, muy buenos días. Acá tenemos la presencia del ingeniero Jainer del Consejo de Neiva. Por favor, ingeniero, preséntese para la comunidad. Muy buenos días. Efectivamente, soy el ingeniero de soporte técnico del Consejo Municipal de Neiva y estoy aquí en esta sesión con el ánimo de ver cómo funciona el tema de la transcripción automática de actas. Perfecto, ingeniero. Entonces, yo voy a compartir la pantalla. Correcto. Usted me confirma, por favor, si observa este título, Transcripción Online Texto Sesiones Plenarias. Sí, señor. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, este es un módulo que hemos migrado a Internet. Es un servicio mensual gratuito de 12 horas de grabación. Es decir, si ustedes tienen 12 horas de grabación, formato .wap y sin comprimir, podrán hacer la transcripción a un porcentaje de precisión. Este del 90%. Pero el módulo offline o el módulo stand-alone, que es el software que se instala directamente en el computador y no necesita Internet, hemos tentado precisiones del 95%. Es decir, de 100 palabras que se digan en la sesión, tendremos un porcentaje máximo, bueno, mínimo, perdón, de error del 5%. Entonces, eso es una gran ayuda. Correcto. Yo inicialmente lo voy a hacer, ya luego usted pasaría a hacerlo con su viadema y con Mozilla Firefox, un explorador de Internet, para que tú puedas observarlo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Son muy sencillos. Entonces, acá donde dice, ojo, seleccione el de 16 kHz, vamos a seleccionar el de 16 kHz. Correcto. Le decimos grabar audio. Yo me aclaro la voz para hacer la presentación. Correcto. Y acá arribita se nos va a mostrar los dispositivos de audio que se tenga. Si tienen un portátil, el micrófono incorporado puede servir, pero siempre se aconseja que sea un dispositivo de audio externo, dado la necesidad de precisión. Entonces, le damos compartir el dispositivo. Correcto. Y podemos iniciar el proceso. Bueno, inicialmente acá, como tú observas, cada vez que yo haga una pausa de más de dos segundos, el software va a colocarle un punto. Ese es un aditamento o una adición especial que tenemos en el momento, pues, en la versión online. A veces, obviamente, va a tener una precisión menor y son variables, pues, muy definidas, como lo son la forma de hablar, los gagueos de las personas, el vocabulario. Por ejemplo, este módulo online no tiene vocabulario personalizado. En cambio, el del equipo, que instalaríamos en un equipo gama alta, portátil o PC, tiene la opción de colocar el nuevo vocabulario, por ejemplo, apellidos raros, siglas, acrónimos, empresas, y todo esto para incrementar así la precisión. Dado que en ese computador que tengo en este momento no tengo cómo instalarlo, prefería hacer la simulación o la presentación con el módulo en línea, que es este. La precisión, como te digo, es inferior, pero sirve como presentación inicial, dado que ustedes necesitarían de pronto varias personas haciendo la misma función, y este puede servir para ese propósito. ¿Qué más te puedo decir? El proyecto cuenta con tres estrategias. Llamamos plan A, plan B y plan C. Correcto. El plan A es en tiempo real, es decir, conectamos el equipo al sistema de sonido del consejo, ya sea por USB o por cable, mini plug, y tendríamos al finalizar la sesión un texto plano, sincronizado, para que puedan ustedes hacer la edición palabra por palabra de las actas. El plan B es en tiempo diferido, o sea, no en tiempo real, sino en diferido, con un MP3 o con un archivo de audio que podamos modificar o transformar para las necesidades de transcripción. Y el plan C, aunque no es muy utilizado, pues se utiliza también como plan de reserva, y es escuchar y repetir dictando. Obviamente la diferencia va a ser bastante en velocidad y en precisión, dado que la estadística está en 70 palabras por minuto, por, perdón, con la persona más rápida, pues, de transcribiendo, ¿cierto? Y en este proyecto se triplica esa velocidad. O sea, han visto estadísticas de 180 palabras por minuto, entonces, es bastante bueno. Uh-huh, bastante. Ahí dejé de compartir. Tenemos un texto, obviamente. Ahora me gustaría que usted lo hiciera. Voy a dejar de compartir la mía. Y continuamos con la suya. Te voy a mandar el enlace por este chat. Voy a mandar la pantalla para que podamos, pues, observar tus pasos. Correcto. Bueno. Bueno, ya ingresé al portal, a la página, a la dirección. Ok, con Firefox, por favor. Copias ese y abres Firefox. Correcto. Es con Firefox. Me parece que está un poquito lento, lento el navegador. Ok, entonces, bajas, seleccionas el de 16 kiloherzios. Ahí está seleccionado por defecto, me pongo. No, 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 tienes que seleccionarlo. Ese es, eh, exacto. Ahí sí lo hago. Ah, correcto. Le dices grabar audio. Verifiquemos cuántos dispositivos tienes. Tienes tres. Me imagino que es el que seleccionó por defecto. Entonces, intentemos con ese. Y le decís compartir el disc. Y empiezas a hablar. Correcto. Bien. Bueno, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Pues, realmente es supremamente, eh, supremamente interesante, eh, pues, contar con herramientas como esta que, digamos, optimizan el proceso de transcripción de actas en entidades públicas como, en este caso, el consejo, eh, que, digamos, su trabajo se, pues, evidencia de, 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 básicamente a través de las actas de sesiones. Eh, pues, para nosotros es, digamos, necesario, eh, digamos, encaminarnos, eh, en, 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 digamos, en la era digital, utilizar herramientas tecnológicas como lo son, pues, en este caso, los software de transcripción o reconocimiento de voz para mejorar procesos acá en el, en la corporación. Y, pues, precisamente ese es el fin de esta sesión. Ver cómo podemos, eh, implementar, eh, este proyecto en el, en el, en el consejo. Y, pues, de esta manera tratar de, digamos, optimizar o mejorar la, la gestión administrativa, podría decirse, la gestión, eh, tecnológica aquí del, del consejo. Y, bueno, pues, me parece, eh, supremamente valioso esta, esta sesión precisamente por eso, porque, pues, podemos, eh, evidenciar nosotros mismos cómo funciona el, el sistema, el proyecto y, 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 pues, con base a eso, eh, digamos, sacar conclusiones y, 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 como marcar la hoja de ruta para, 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 para la implementación de, digamos, de estas herramientas. Bueno, perfecto, perfecto. Si quieres, entonces, ya, eh, eh, le das clic arriba. ¿Dónde, en grabar audio, ahí mismo o arriba? No, arriba, donde está ese audio, es ese. Ah, correcto. Ahí, le dices, dejar de compartir. Correcto. Listo. Listo. Ok. Eh, me gustaría también, no, 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 no quites la compartición de la pantalla, de que tú observes el, el video, eh, digamos, como institucional, si se puede decir, del proyecto, donde yo explico, eh, paso a paso, eh, los, eh, los planes que te acabé de mencionar. Entonces, si gustas, vas por el chat. Ok. Y, ahí, en la parte azulita, hay dos, exactos, si le das al video, correcto. Bueno, ahí mostramos, eh, cómo se dividiría la pantalla, en, en, en dos, en el portátil o en el computador, ya sea que ustedes lo suministren o nosotros. Al lado derecho tenemos el editor de, de audio, y al lado izquierdo tenemos el editor de texto. Eh, correcto. Casi siempre se van a activar los dos para que quede tanto el MP3 como la transcripción automática. Y al final quedan tres, eh, archivos, el, el MP3, el Word, y un archivo adicional que hace el empalme del texto con el audio, para así facilitar la edición de ese 5% de error. Correcto. Entonces, mira que la velocidad, la precisión es mucho mayor, eh, dado que no necesita, pues, ese viaje entre solicitar las funciones y los algoritmos y la respuesta. Eso siempre hay una demorita, y como es en línea, siempre va a haber una demora, claro está. Entonces, eh, ahí observas el plan A, plan B y plan C, te lo dejo, pues, para que también lo puedas observar y lo puedas compartir, eh, no sé si a ti ya te ha llegado. Y ahí, pues, se ven, obviamente, las, las diferencias entre el en línea y el desconectado. Entonces, mira, dice el plan A, se verá en tiempo real durante la sesión, es decir, mientras están hablando, están sesionando, cualquier persona que hable, hombre o mujer, la va a reconocer con la misma precisión. Hemos sacrificado ese 5%, dado que si es un perfil propio, personalizado, se alcanza el 99%. Pero hemos hecho esto hace varios años, y eso es un desgaste de que, ah, va a hablar la persona tal, entonces, si hay perfil o no. Entonces, por eso creamos un perfil universal, de ahí que llamamos perfil de voz universal, porque va a servir tanto para voz masculina como para voz femenina, eh, alcanzando precisiones buenas. Si el audio es bueno, si la persona habla bien, si no utiliza muchas muletillas, muchos es, eh, que, inclusive yo utilizo mucho. Entonces, todo eso va a quedar y va a ampliar ese porcentaje de error. El plan B es, con ese mismo MP3, el video ahorita te lo voy a explicar, lo cargo, y si dura 3 horas, el software se tardará una tercera parte de esas horas, es decir, una hora, para hacer la transcripción a la misma precisión. Y el plan C es, si el plan A no funcionó, y tampoco el plan B, por variables distintas, como lo son las humanas, las tecnológicas, inclusive de infraestructura, como la luz, entonces, yo escucho, y sin utilizar mis manos, para el mouse o para el teclado, le dicto al computador. No es muy utilizada, pero es un desvane, como se dice. Entonces, eh, sería, sería, pues, esas dos, esas tres estrategias, ¿cierto? Correcto. Correcto. Bueno, si quieres lo pausas, y yo te voy a invitar, no creo que sea malo hacerlo, a que veas, después de que hagan el acta, por ayuda de este software, ustedes, ¿cómo hacen la publicación? Bueno, pues la publicación realmente, digamos, una vez aprobada las actas, una vez que se han realizado y se han aprobado en plenaria, cada uno de los concejales, pues, revisa la, 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 el acta, y después de eso, de aprobada, pues, se publica. Se publica, pues, normalmente un documento PDF en el portal web de la universidad. La segunda fase, que en este caso solamente lo tiene la Asamblea de Arauca, próximamente el Consejo de Río Negro, Antioquia, y la Asamblea de Antioquia. Correcto. Dale, por favor, a ese último enlace. Entonces, fuimos más allá de un simple PDF. Tú un PDF, no lo puedes indexar, no lo puedes indizar, no puedes sacarles estadísticas, no puedes hacer absolutamente nada, inclusive no puedes tener discurso por orador. Lo que nosotros hacemos es desagregar ese PDF, dado que me imagino que tienen un patrón, cuando hacen la intervención, cuando hacen los cuestionarios, cuando hacen las peticiones y sugerencias, y cuando mencionan a un concejal o a un interviniente. Entonces, este se llama Actas Inteligentes. Es un proyecto web que consta de varios módulos, como es la conversión de PDF a nuestro archivo especializado, y la publicación misma del servidor, de la aplicación, de la base de datos, y todo lo que tiene por debajo es transparente para los usuarios. Por ejemplo, ahí tenemos la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Tenemos, como ves, 17.337 intervenciones, es decir, cuántas veces han hablado, perdón, 425 oradores, 305 secciones, que son las actas, 305 PDFs se transformaron a esta opción, esas preguntas y esos cuestionarios. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a buscar PAS o tratado de PAS, entonces ahí hay un campo de búsqueda y le das Enter y él te va a buscar Esperemos que nos muestre los resultados. Interesante. Pronto tienes muchas cositas abiertas. Abiertas, exacto. Entonces, mira, las menciones de los tratados de PAS son los que se presentan. Entonces, obviamente hay ese muñequito verde y ese muñequito azul, el honorable representante Tamayo Marulanda Jorge Eliezer se presentaría con la foto. Tenemos el año, el mes y el acta. Y si tú, por ejemplo, dale clic al tercero. Ahí está. Entonces, ahí que aparece PAS. Al darle clic, él te va a llevar a un contexto, es decir, lo pone en amarillo y observas la intervención de esa persona que tiene que ver con tu criterio de búsqueda y toda esa, si tú bajas o subes, toda esa página es el acta en sí, es decir, el PDF. Mira que tiene intervención por intervención y un rango, pues, de horas y minutos específicos, si el acta lo tiene. Vamos hasta el principio, por favor. Vamos a inicio. Inicio. Y vamos a darle al primer orador que tiene foto, Fernando Enrique Díaz, que es el secretario. Vamos a observar estadísticas como, cuántas veces aparece el nombre de él, cuántos discursos o intervenciones ha tenido, cuál es el discurso más largo, cuál es el discurso más corto, en todas esas intervenciones. Y el discurso, los discursos desde el más actual hasta el más viejo. Entonces, si damos, por ejemplo, dámosle al cuarto. Es una proposición. Ah, exacto. Y le vamos a dar al enlace, dale clic, exacto, al lado derecho. No, ese es el enlace contextual, que es el que estamos observando. El enlace individual. Dale clic ahí, por favor. Entonces, esa proposición tiene esos datos. Y abajo, algo muy importante, que es la compartición en redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus, Zynga y WhatsApp. Ok. Entonces, todas esas, por ejemplo, si tú estás en tu celular, puedes inmediatamente hacer una búsqueda, publicarla, y eso va a ser bastante interesante para la visibilización de lo que se hable en el consejo. ¿Por qué? Porque los PDFs, no sé si ustedes tienen una estadística de quiénes los ven, quiénes lo descargan, cómo lo hacen. Y eso es una misión titánica, por ejemplo, verificar qué temas se han tratado, o de algún tema en específico, quiénes más han hablado y todo eso. Entonces, y mucho peor decir, ah, bueno, esta persona, o por ejemplo, un concejal específico, habló tal intervención y la quiero publicar en mi Facebook, para que todos mis lectores, mis votantes, puedan, o mis seguidores, puedan ver qué fue lo que dije en qué momento y sobre qué tema. Entonces, ese es un proyecto bastante interesante para la visibilización. Cada concejal tendrá su perfil, digámoslo así, con todo lo que ha dicho. Vamos, inclusive, a colocar más características estadísticas para que puedan, pues, ustedes observar. Entonces, eso es actas inteligentes. Y el último proyecto. Me gustaría también que lo vieras. Ok. Es democracia en línea. Ustedes, obviamente, también tienen la necesidad o responsabilidad, no, responsabilidad, me corrijo, de publicar los proyectos de acuerdo y los acuerdos. Pero no tienen en ninguna parte cómo hacer visible esos proyectos de acuerdo antes que se conviertan en acuerdos y la posible votación o retroalimentación de todos los ciudadanos o toda la población de Neiva. Entonces, dale click, por favor, a ese último enlace que te mandé. Ok. Y tenemos en ese demo datos hasta cierta fecha, creo que es de julio del 2016, de todos los proyectos de ley de la Comisión de la Cámara de Representantes, no la Comisión de la Cámara de Representantes, y también del Senado. Entonces, mira que ahí dice Cámara y Senado. Si tú eliges cualquiera, vas a observar el nombre del proyecto, la categoría, la numeración, y cada parrafito que observas es un artículo, ¿sí? Correcto. Cada artículo, si tú estuvieras ingresado, registrado, podrías votar y hacer comentarios. Entonces, vamos hasta el final, por favor. Vas a poder votar afirmativamente, abstenerte negativamente, vas a poder compartirlo por Facebook, por Twitter, vas a poder hacer un comentario general, y por, ¿cómo se puede decir? Por párrafo puedes hacer un comentario de no me gusta así o algo por el estilo. Entonces, si tú te paras al inicio del párrafo, vamos por favor, si puedes. Mira que al lado derecho se presenta un botoncito que dice comentar. Tú puedes ingresar, registrarte, pero pues para el caso de la demostración, lo haces tú posterior a esta transmisión en vivo. Entonces, son tres proyectos, en este caso, reconocimiento de voz para hacer la transcripción, ya sea automática o diferida, de las intervenciones de los concejales. Luego de eso, obviamente, hacen la estructuración de cada intervención, lo colocan en una plantilla de acta, la aprueban, hacen el PDF y lo publican. Pero nosotros, de pronto, un paso de ese proceso, hacemos la exportación a una página web dinámica. Cada vez que ustedes publican un PDF, habrá un Chrome Job que descarga, convierte y carga esos datos a la página web. Lo mismo es con Democracia en Línea. Democracia en Línea es un sitio también de visibilización para que puedan interactuar todos los ciudadanos del municipio o inclusive del país y comentar acerca de un proyecto de acuerdo y verificar o tentar el terreno de cómo puede ser visto afirmativamente o negativamente o cuántos se abstienen sobre ese proyecto de acuerdo. Son tres proyectos en específico. El primero lo tienen alrededor de 30, 35 instancias a nivel nacional y los dos últimos solamente lo tienen dos, Arauca y Río Negro, que ya estamos en proceso de firma y ya para noviembre y es mediante van a tener en línea, en vivo, esas dos herramientas. No sé, ¿tú cómo observas estos dos? O solamente estarían interesados en el primero. Cuéntame, por favor. Bueno, pues a mí me parece muy interesante los otros proyectos que me mencionan. Me parece que el tema de visibilización de temas de proyectos de acuerdo y todo lo que sale de una institución como el consejo, digamos, debe de hacerse. Como tú lo dijiste, tiene que hacerse. Porque al fin y al cabo, ese es un escenario, digamos, público. Que toda la ciudadanía tiene derecho, incluso yo creería que deber de mirar cómo funcionan las cosas, de mirar cómo van los temas, de mirar cómo se hace cada uno de los procesos, porque son decisiones que afectan positiva o negativamente, digamos, la ciudad. Entonces me parece muy interesante este, por lo menos este de democracia en línea es extremadamente interesante. El otro que es la transcripción inteligente también es muy interesante. Por lo que tú dices que, bueno, hoy en día el tema de las redes sociales pues es bastante movido. Todo el mundo tiene una cuenta en Facebook, en Twitter, todo el mundo tiene un WhatsApp y, digamos, compartir, digamos, fragmentos de una intervención en donde se toquen temas cruciales para una ciudad y, digamos, de alguna manera tener retroalimentación por parte de la ciudadanía de esas intervenciones, pues es supremamente ventajoso, digamoslo así. Esto es muy, muy interesante. Me parecen muy, muy interesantes los proyectos que tienes aquí con estos portales web, con estos, bueno, los proyectos que tienes. Entonces, créanme que es muy interesante, digamos, para el consejo de Neiva, pues, digamos, inicialmente nosotros habíamos contemplado el tema de transcripción, pues, de la, de la, digamos, de optimizar los procesos de actas. Voy a mirar la posibilidad de, pues, de comentarles aquí a los, al director, al presidente del consejo a ver qué opinión tiene acerca de eso. Comentarte que, pues, el presidente que actual, que está aquí en el consejo, pues, le interesan mucho estas alternativas de acercamiento o espacios de acercamiento con la ciudadanía. Digamos, él es uno de los pocos, creería que tal vez es el único aquí en el municipio de Neiva que se interesa precisamente por eso. Entonces, es bastante, fue bastante, es bastante enriquecedor esta sesión, porque realmente no conocí estos proyectos y veo que van de la mano de, 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 de la estrategia de gobierno en línea que hace unos días también estuve leyéndola. Es precisamente eso, visibilizar la gestión de las entidades públicas y, y, digamos, recibir retroalimentación directa y, digamos, en tiempo real podría decirse de, de, de la ciudadanía. Correcto, correcto. Bueno, ingeniero, si gusta, entonces terminamos la transmisión y continuamos, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico para detalles específicos o dudas individuales que tengas acerca, pues, del proyecto en particular. Entonces, si gustas, hacemos eso y hablamos por WhatsApp. Correcto, vale. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes todos los oyentes o youtubers que están alojados, pues, en mi canal, espero que les sirva esta sesión con el Consejo de Neiva. Una conclusión, ingeniero, si gusta. Bueno, concluyendo. Bueno, que es necesario generar, digamos, dinamismos en términos tecnológicos de las entidades públicas, digamos, eso partiendo del hecho de que, digamos, la gestión pública en Colombia, pues, muchas veces no es muy bien vista, no es, no es bien vista por parte de la ciudadanía y, digamos, la integración de la tecnología a los procesos de una entidad como un consejo, una asamblea, pues, digamos, de alguna manera mejoran esa percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la entidad. Pues, porque, digamos, dinamizan los procesos, evidencian de alguna manera más la gestión de la entidad y, pues, eso se traduce en mejores percepciones y, de alguna manera, respaldos por parte de la ciudadanía y de las entidades públicas. Entonces, es eso. Excelente, excelente, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estaremos publicando inmediatamente este video. También estaríamos enviando masivamente a todos los consejos y asambleas del país en uno o dos días. Esperemos entonces que les guste y les sea utilidad. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.